La noticia relacionada con la captura de un médico que abusaba sexualmente de sus pacientes y otros hechos informativos del Pacífico colombiano en el siguiente resumen informativo. Ante la justicia tendrá que responder por el delito a acceso carnal o acto sexual abusivo con persona incapaz de resistir el médico Ricardo Rodríguez Bermúdez, quien aprovechando su condición habría abusado sexualmente de varias de sus pacientes en Cali, Valle del Cauca y también en el departamento del Cauca. La captura obedece a una denuncia instaurada en Cali y se hizo efectiva en Bogotá tras varios meses de seguimiento en las ciudades de Medellín, Villavicencio, Meta y Bogotá. Las edades de sus víctimas oscilan entre los 17 y 25 años. Dos extorsionistas, uno de ellos menor de edad, fueron capturados en las últimas horas en el municipio de Tuluá. Los hombres amenazaban a sus víctimas con asesinarlos y no pagaban la suma por ellos exigida. Luego de las denuncias de la víctima, que es un estudiante, en un procedimiento acubierto y en acompañamiento realizado a la víctima, se logra la captura de estos dos extorsionistas. Venían haciendo una exigencia de una gruesa suma de dinero a cambio de no generarle la muerte toda vez que ya se había acordado y pagado su asesinato. Una operación de búsqueda urgente se activó en el municipio de El Tambón Ariño para dar con el paradero de Lauren Helena Hidalgo, una niña de tres años de edad quien desapareció de su hogar hacia la una de la mañana de hoy domingo 11 de agosto. La familia desesperada pide cualquier información sobre la pequeña al celular 320-704-2777 o a la Policía Nacional. Recordemos, la infancia es responsabilidad de todos.